Estamos con Santi Brito, entonces, que nos está visitando también en representación de la UTA y también en representación del Jockey Club de San Francisco. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, recién hablábamos con tu colega, Guillermo Taborda, que vino de Buenos Aires en representación de la entidad. ¿Qué tal? Pero yo quería preguntarte algo sobre el calendario de la provincia de Córdoba, porque sé que estuviste trabajando, estás trabajando junto a otros dirigentes y empleados y grupos de trabajo, como sabe llamar Andrés Valquenende, a la gente que lo acompaña. El calendario para el 2023, si se puede adelantar algo de eso. El calendario, mira, en todo es un orgullo, la verdad que es un orgullo para la provincia de Córdoba. Ayer lo hablábamos, antes ayer estuvo Hugo, estuvo Andrés, estuvo una gente de Tucumán. Y la verdad que, como decía Hugo, es un orgullo que después de tantos, tantos años, nos sentemos en septiembre del 2022 y en dos o tres reuniones concordamos ya totalmente arreglado el calendario 2023, de punta a punta. De enero a enero está totalmente cerrado, concordado con todos los hipódromos, los cuatro hipódromos que son Villa María, San Francisco, Córdoba y Río Cuarto. Y hay un calendario clásico, también dentro de ese calendario, acomodado ese calendario clásico. O sea, lo de la Fundación Equina, las carreras, por ejemplo, ustedes tienen a una en cuatro, ¿no? Este año tenemos carreras de la Fundación Equina, tenemos carreras de Copa UTA, que gracias a Dios, y como siempre, hace tantos años atrás, nuestro secretario general sigue colaborando y apoyando al Tour del Interior, el Tour de Córdoba, colabora con tres carreras de Copa UTA, y después otras que son de Lotería y Ministerio de Agronomía. De Agricultura. De Agricultura. Así que son 14 carreras para la nueva generación, de un promedio de dos millones de pesos más o menos de bolsa de premio cada uno. Oficiales, por supuesto, con DOPI. O sea que es un... Por lo menos una linda ilusión, esperanza, digamos, para que el 2023 sea como este o mejor. Es una... Sí, sí, sin duda va a ser un... Venimos de una pandemia y por ende el Tour, vos estás viendo que los Jockey Club están poniendo muchas ganas y hacen carreras por carta, muchas más de las que se hacían años atrás, y vos notás que las carreras son las faltas de caballo. Y así todos los clubes, los presidentes, la comisión de carrera, los presidentes del club se comprometen y las dan, carrera con cinco caballos, hasta con cuatro caballos en San Francisco, lo solemos dar. Porque creemos que es sembrar para el futuro, porque en un momento de una pandemia mucha gente dejó de tener caballo, pero ahora se está volviendo a encaballar los estudos, están comprando muchos potrillos. Con este proyecto, de esta carrera, la gente ha salido despavorada, te iría a comprar potrillos, muchos amigos, muchos conocidos, comprar potrillos. Porque bueno, ya no tenés que viajar a Buenos Aires y competir contra esos grandes cuidadores y esos grandes garas. Ya podés competir acá dentro de tu provincia, moverte 100 kilómetros para un lado, 200 kilómetros para otro y correr por un premio que hoy, para destacar, San Francisco corre. El 4 de diciembre, la carrera de las estrellas, de precoce, 800 metros, por 400 mil pesos superior a la que está corriendo Palermo hoy de dos años, 800 metros. O sea que estamos 400 mil pesos arriba de la carrera de Palermo. O sea que es, la verdad que como te digo, un orgullo del trabajo en conjunto que venimos haciendo y esos son los frutos. Bueno, gracias Santi, muy amable. Muchas gracias a vos, Dani, por todo lo que hace, por todo lo que hace Río Cuarto y la verdad es felicitarlo. La pista impresionante, lo que aguantó esta pista, hace dos días estoy en Río Cuarto y lo que ha llovido y la pista la veo ahora que está brillante. Así que felicitarte a vos, a toda la gente de la comisión y el club. Bueno, muchas gracias. Ha sido Santi Britos, representante de la UTA y también integrante de la comisión del Jogue Club de San Francisco. Hoy en Río Cuarto. Sigan ustedes, por favor.